Perrera Records presenta El rap no, el rap no es un juego Rappero, sal ya de tu ego Esto es algo verdadero No le juegue usted al pendejo El rap no es un juego, pa' mi es la voz Que viene del gueto, que va dirigida Pa'l pinche gobierno y pa' todos los locos Pelones choleros, pa' muchos pendejos Que son nueveros, que solo lo hacen Por fama pa'l Facebook, la tienen pelada Pues ya cualquier meco se siente rapero No tienen trayecto, ni un poco de escuela Las rolas que escuchan no tienen esencia Y las rolas que graban valen pura verga Cantan que matan, cantan que asaltan Y cuando ven los vergasos les tiemblan las nalgas Diez rolas por sema son las que graban Y al chile ninguna le gusta la banda Ni eventos en vivo, ni contratos, mi amigo Y así se la dan de rapstar jodidos No cualquier pendejo pega en este género Solo los reales llegan a esto lejos El juego tiene reglas y poco las sabemos Acérquense nueveros y escuchen al maestro Con más de diez abriles que llevo en este género Gracias al trayecto he firmado con un sello Soy del círculo asesino My name is Callejero Atención bola de perros El rap no, el rap no es un juego Rapero salía de tu ego Esto es algo verdadero No le juegue usted al pendejo Canta nomás por cantar Homie no me gusta tirar Pero ya me cansé de tanto falso escuchar Yo no vivo de line ni de visitas Soy el artista que te hace trizas Putos que dan risa Grabar por grabar, pastel por purar El rap no es moda Vete a la verga otro lado a mamar No me gana la fama Pues es una flama Tarde o temprano Esto se acaba Yo doy mi palabra No me aporto a cabra De frente en tu cara Los años pasan y pasan Sigo aquí firme No tengo pensado Yo quiero irme Le quiero irme Sigue conmigo No bajan banderas Pero el rap no es pa' cualquiera Pa' estar arriba Se ocupa feria Y yo no tengo lo que he ganado Lo he conseguido Ladrillo, ladrillo Hasta construir Un edificio Con sacrificio Soy lo que hizo Porque Diosito Así lo quiso Sobre ejercicio En el momento preciso Con callejero Esto no es juego Mundo de lego Quítate el ego Que luego, luego No me doblego Me vale ver Si ya estoy viejo Viejo los cerros Si echan palos Dejen de actuar Como chicos malos Esto se siente Se lleva en el alma Todo con calma En un minuto Quieren la fama Shale la mama Abuela de mama Nomás aquí cargan El rap lo rebajan Imitan, copean Buscan morrita Que por ellos Tiren la baba Escucha tú aquí mis palabras Solo te engañas Escuchan mis damas Pa' entretenerte Y divertirte Y ver a compartirte Enamórate de rap No del rapero No porque cantos Yo soy más Y querés menos No es nada de eso Soy lo que soy Humano Con buen talento Ando apagando El fuego Que me consume por dentro Cada vez que a ti te cuento Mis sentimientos Al rap Todo le debo Porque si yo no lo tengo Vuelve en mi El pato inquieto El causa tormentos El que se la pasa Cada momento Cama de cementos Y hace la sandwich Pa' que hot dog Que quede claro El rap no es un juego Pinches pendejos El rap no El rap no es un juego Rapero Salía de tu ego Esto es Algo verdadero No le juegue Usted al pendejo Ey aquí está el callejero Círculo asesino Ya se la saben Aquí el feed Con mi bien Palio y Tony Ya se la saben Aquí andamos Este vato es buen perro Bien firme Es otro Cholero También el vato Agüebo cabrón Ya se la saben Con el callejero Es con buenas conectas Se la saben Con los perros veales Cabrón Eres lo que atrae Ya se la saben Desde el Guarajuato Con la recta Círculo asesino En el mapa Cabrón Aquí estamos Guerreros 18 del Guaje San Madre Acotándonos donde quiera Pueblo en Guanajuato Bueno a la mandota Sausale con la mitad Amiga 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 Gracias por ver el video.